El señor Tellado que dice directamente que este gobierno se desmorona, escúchalo. Podríamos preguntar el propio abogado de la pareja de... Parece ser que la legislatura se desmorona y que Pedro Sánchez tiene cada día más problemas y que ahora ya no va a haber presupuestos como él exigía al gobierno de Mariano Rajoy. Esa es la situación en la que se encuentra España, lamentablemente, el día que se va a consumar una traición. El abogado de la pareja de Isabel... Pues ahí tenemos, amigos, al señor Tellado. El señor Lozada, ¿España se desmorona? Pues en España no lo sé, pero en Sánchez se desmorona. El gobierno sí, claramente sí, le crecen los enanos. Tenía el problema de Coldo que todavía sigue saliendo información y estoy seguro que va a seguir saliendo información. Por cierto, aquí vamos a ir contando más cosas. Pero es que, además de eso, tiene un problema de gobernabilidad gravísimo. De hecho, lo ha evidenciado, ha renunciado a presupuestos canales del Estado. Es que lo más importante que tiene... Muy grave la renuncia, ¿eh? Claro, es que lo más importante... Bueno, primero es inconstitucional porque tiene obligación. De presentar presupuestos. Pero es que evidencia la falta de gobierno y la falta de gobernabilidad. Lo más importante que tiene que hacer un gobierno es aprobar unos presupuestos. ¿Qué son unos presupuestos? Una decisión de dónde se gasta y de dónde se saca ese dinero. Y esa decisión no va a existir. ¿Y por qué no va a existir? Porque no le dan los números. ¿Para qué se le han dado? Para la investidura. ¿Qué significa eso? Para dormir en la Moncloa. ¿Para qué le han dado también? Para la amnistía. ¿Qué significa eso? La mayor corrupción política de toda la historia democrática española. ¿Para qué no dan? Para gobernar. O sea que tiene mayoría suficiente para estar en Moncloa y para poner al país en almoneda. Pero para gobernar no. ¿Para tomar decisiones de uso corriente? No. Y esa evidencia está ahora mismo encima de la mesa. Lo conoce todo el mundo. Entonces, ¿eso tiene futuro? En mi opinión claramente no. Tiene las patas muy cortas. Y luego tiene la contingencia de Vasca y la contingencia catalana. ¿Con quién va a pactar? ¿Cómo se va a gestionar esos círculos cuadrados? ¿Cómo va a hacer una aritmética parlamentaria a cinco bandas? ¿Que tiene resiliencia Pedro Sánchez? Claro que la tiene. Ahora tampoco es infinita. Y yo creo que esto es absolutamente insoportable. Tan insoportable que él mismo ha renunciado a tener presupuestos. Yo creo que más evidencia no se puede. Además, otra vez, nos mienten otra vez esta gente porque es que... ¿Qué decía el señor Bolaños hace cuatro días, señor Bolaños? Cuatro, cuatro días. Que había presupuestos y que había amnistía. Repito, había presupuestos y había amnistía. Pues no, señor Bolaños, no. No hay presupuestos. Repito, no hay presupuestos. Amnistía sí. Bueno, amnistía desgraciadamente sí. Y además, lo más curioso de ello... Pero que ya habían firmado el presupuesto. Lo más curioso de ello es la excusa que han puesto, ¿no? Han puesto una excusa tan peregrina como que no tienen tiempo. Y no lo sé, han tenido tiempo para la amnistía, que la han negociado dos veces. Por cierto, que la votación de la amnistía de esta mañana es totalmente anticonstitucional. Porque el pleno del Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía nacional, la rechazó por mayoría absoluta. Y la devolución a la mesa del Congreso y a la Comisión de Justicia no se puede, salvo que esta haya sido aprobada por mayoría simple. Ojo, que ahí estamos ante otro ilícito penal, como le gusta decir a mi querido compañero de mesa, don Fernando Martínez Dalmau. Ojo, que por ahí hay que seguir. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué no tiene Sánchez presupuesto? ¿Quién se le ha jugado a Sánchez? Claro, porque Sánchez no tiene presupuesto. La gallina alfa. Efectivamente, la gallina alfa y la abeja maya. ¿No iba disfrazada de abeja maya? La señora Colau. ¿No han evitado que la señora Colau entrase en el Ayuntamiento de Barcelona? Claro. ¿Dónde está la señora Colau? ¿De quién es socia la señora Colau en Madrid? ¿Y dónde quería entrar en Barcelona, donde ha estado ocho años comiendo a la sopa boba? Es algo importante. Sí, pero no son lo mismo. ¿Que Colau tiene un ataque de cuernos? Sí. ¿Y que por eso no ha votado los presupuestos? Sí. Ahora, ¿eso lo ha cocinado Yolanda? En mi opinión, no. Yolanda es una víctima de Colau. Y ahora, ¿qué pasa? Que Yolanda se ha convertido en un problema para Sánchez. Por eso Sánchez dice, oye, controlame la parroquia, que me la tienes desordenada. Pero es que Yolanda no da una derecha. Si es que no vale para nada, porque lleva las elecciones en Galicia y las pierde. Es que le sale el tema de Podemos y se van. Es que ahora sale Colau y le fastidia. Pero una cosa es que tenga incapacidad para resolver problemas y otra cosa es que haya cocinado el problema. Yo creo que no. Yo creo que le ha estallado el problema. Inutilidad manifiesta, Yolanda. Inutilidad manifiesta. Que no, que la culpa la tienen los indios aminolas. Lo habéis oído, ¿no? Tú de eso debes saber bastante. Los que viven en la Florida. Los que viven en la Florida, que son los dueños de la marca Harrow desde los años 80.